Muy buenas familias, bienvenidos al canal. El juego nos lo han cambiado completamente. Era un juego muy lento, un poquito tosco, una cosa así que no tenía mucho sentido y han cambiado el parche. Supuestamente decía que era un par de detalles estéticos y técnicos a la hora de algún regate o un disparo después de una animación que había, pero el juego es otro. Así que he hecho unas formaciones nuevas. Hoy te voy a traer una que es para dominar el juego, aprovechando que los pases están rotísimos y aprovechar el juego en conjunto, todo lo que el juego te pueda ayudar, lo vamos a hacer con esta táctica. Y mañana os voy a traer dos formaciones para jugar un poco más al contraataque, totalmente complementarias con esta y para jugar un poquito más ofensivo. Así que hoy vamos con la 4-3-1-2. Es una formación en la que vamos a tener cobertura de pases. Pases para llegar con gente arriba pero en orden y para que en la espalda no te pillen a la contra. Así que vamos con el estilo defensivo equilibrado, anchura 45 y profundidad 40. Porque vamos a intentar siempre bascular todo el equipo que vaya jugando en bloque porque a la hora de defender es más fácil estar bien posicionado a la hora de que no te pillen la espalda porque como descuide la espalda, alguien con un Maneoro, un Neymaroro o un Salahoro te la puede liar. Entonces he notado eso y esto es fundamental, empezar los partidos con esta formación. Plan de juego, construcción lenta y creación de oportunidades, posesión. Choca un poco ver esto, pero ahora con las instrucciones individuales vais a flipar y lo voy a explicar y os voy a poner ejemplo para que lo vayáis viendo, ¿vale? Anchura 60. Vamos a querer tener huecos ya que el equipo está muy estructurado en el centro. Así que vamos a necesitar un poquito de hueco de amplitud a la hora de poder mover y ofrecer pases, ¿vale? Jugolista en el área 5. No queremos perder la forma del equipo. Corner 2 y faltas 2. En instrucciones, el portero por defecto y los centrales igual, no cambiamos nada. Laterales, esto es algo que funciona muchísimo y es que está todo por defecto igual, ¿vale? No tocamos nada. Esto que te ofrece, si veis el dibujo del equipo, está totalmente cerrado, ¿vale? Y la guía de tu jugador, en este caso el lateral, cuando vea que no tienes opción de pase, te va a salvar subiendo por banda y te va a ofrecer un salvavidas a la hora de hacerle un 2 contra 1 al jugador que tenga en banda o si sobre todo su extremo subido y no tiene el bajar a defender o eres muy rápido llevando esta situación, vas a hacer un 2 contra 1 que es imparable, ¿vale? Así que esto es muy parecido a lo que vimos en la práctica con 5 defensas, ¿vale? En la 5-2-1-2. Es más o menos igual y aquí vuelve a funcionar después del parche. Es una locura. Esto os vais a flipar y vais a volver loco a la gente rival. El centrocampista, el más defensivo que tengas, que es el que está en este puesto, distancia entre defensas, esperar al rechace y el resto por defecto. Distancia entre defensas es para no perder la forma del equipo y esto nos va a ayudar muchísimo. Luego los laterales tenemos dos pivotes, dos jugones. ¿Para qué? Para ofrecer un poquito de fluidez a la hora de pasar y eso. Si ponemos ahí a jugadores con poco pase como Kanté o ponemos jugadores así un poquito torpes, la verdad que favorecen menos la formación, pero se puede incluso poner uno también que sea de corte defensivo. Yo sé que hay mucha gente que juega con dos centrocampistas defensivos puros. No hay problema, pero lo suyo en esta formación es que los dos centrocampistas que estén al lado del que realmente defiende, pues sean multiusos, ¿vale? Yo en este caso tengo a Pedro, el FUFF y a Neymar Flauva. O sea, es totalmente jugón fantasía. El de la derecha quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro y libertad de movimiento. ¿Por qué? Queremos crear siempre líneas de pase. ¿Os acordáis del Barcelona de Guardiola o el primer Madrid de Ancelotti en el que estaba siempre uno y alrededor había siempre dos moviéndose, ofreciendo dos líneas de pase? Esto que provoca que si el rival te quiere tapar una línea de pase siempre vas a tener otra dispuesta. Incluso si el rival te mete presión, el lateral va a saltar y te va a ofrecer ese salvavidas que te he comentado antes. De loco, no tiene nada de sentido, no tiene nada de sentido, es súper divertido de usar. Luego el izquierdo, distancia entre defensa, vamos a favorecer un poquito a eso, no perder la forma. Y libertad de movimiento, para lo mismo que te he comentado antes. El jugador que actúa de media punta, libertad de movimiento, todo lo demás por defecto. Esto va a ser una brutalidad. Además el rival, yo creo que nunca va a saber con qué formación juegas, porque cada jugada vas a tener línea de pase diferente. El jugador rival va a pensar que vas a estar cambiando de formación todo el rato, va a pensar que no sabe lo que estás haciendo y eso ayuda mucho a la hora de jugar con alguien que no seas previsible. Entonces, si encima jugamos rápido y ahora los pases funcionan muy bien, es una pasada porque lo aprovechamos al 100%. Y arriba en delantera, los dos delanteros van a jugar por defecto. ¿Por qué? Pues igual que el lateral. A la hora de tú ofrecer una forma de juego, ellos van a tener la inteligencia de la máquina que van a intentar jugar y abrir espacios. Van a abrir espacios para favorecer el jugar al toque. Jugar al toque no significa aguantar el balón y ser aburrido, sino jugar al toque para avanzar, para llegar a portería. Esto va a tener opciones de abrirse a banda, de que bajen a defender para ofrecer el apoyo, de que abran un desmarque o incluso bajar hasta el mediocampo a recibir. Sobre todo en Mbappé del mes me lo hace muchísimo. Yo estoy jugando con esta plantilla, con la enseñaré esta tarde y mañana os voy a traer el otro vídeo con las dos formaciones de jugar un poquito más a la contra y ya elegir, probar esas dos y elegir la que más os gusta, ¿vale? Porque son bastante diferentes. Así que nada, vamos a darle caña a este FIFA. Es un juego totalmente diferente. A mí me llamó mucho la atención porque no me esperaba ningún cambio, ya que supuestamente íbamos a jugar a algo que estaba igual. Iban a cambiar dos cositas, incluso han cambiado más cosas de Volta y ese tipo de juego que nadie juega. Y de repente me encuentro otro juego. Va todo muy rápido, sobre todo la nueva generación. Va la gente volando. Parece que estoy jugando, cuando juego en Play 5, no hay diferencia, pena que no esté jugando en Play 4. Es que parece que estoy jugando al FIFA de la Play 4. Es una pasada. Así que nada, espero que os guste y probadla, vais a flipar. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo. Chao, chao.